hola familia qué tal cómo están aquí estamos en esta hora con un nuevo vídeo para cada uno de ustedes y en esta ocasión pues se llegó la hora de la comelona como le vamos a llamar a este vídeo la última cena del año si no ven bueno en los vídeos anteriores también verdad no han visto ni a are ni a neri en los vídeos y al mero mero entonces también en este vídeo no van a salir porque ahorita no están pero ya van a regresar ya van a venir pues lo que estamos haciendo en esta hora es nada más y nada menos preparando preparando la verde ese es verdura o fruta como base de fruta lo que quede así como bueno pues hemos decidido verdad hacer unos pancitos en esta hora relleno verdad para disfrutar nosotros aquí en familia así que por aquí tenemos ya lo que es el pepino el rábano el tomate y el berro bueno y por aquí tenemos a tía blanca con tatianita hola tati hola cómo estás bien vaya pues aquí tenemos tenemos una marqueta y de queso oreado estoy viendo que compré chocolate ah chocolate va a ser el tejido choco mi gato y la tenis perro ah pues chocolate voy a tomar yo y vos te vamos a dar chocolate bueno vamos a esperar que que venga por aquí para que ver verdad que vamos a hacer más bueno entonces nos trasladamos para este lugar y pues por aquí a ver vamos a ver dónde estás vos no no te miro vos no te miro vos es que sos enana vos no te miro ah hoy sí ya te vi ya no me ves porque allí está mi mami blanca ya no te miro otra vez fíjate vos soy choco yo no te miro chica aquí estamos mira pues no me lo vas a regalar no gracias como que gracias gracias yo que no me lo quieres dar miren este está el repollito miren este está el repollito miren este en este video no van a ver como preparamos el las cosas porque ya han visto anteriormente uh si solo lo que no habían visto era como los arreglamos que siempre decían que pedían ver el video no y como en la venta no 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 se puede no no puedo hacer no mi amor puedo no te van a alcanzar mira a ver pues chica fallamos mira vos que te agarra vos es algo más toma de todo Tatiana todo eso sí sí estás segura no es que no verdad ajá no te doy cada un sí esto monte quieras también pues ¿notas ambienta? sí no quieres monte no, pues no le eches monte y pollo no, pollo no pollo no te vamos a echar oíste no pollo no, no va al canto se nos va a abrir el apetito entonces y el pollo todo pollo no hay no hay pollo a donde voy a lavar a donde voy a lavar hola hola estoy pitando pitame pues mira mami pitame, pitame voy a abrir un bote abrí el bote pues vamos a probar un té de todo de todo una, dos, uno no, de esta una de estos dos ya sobré el bote vaya vaya ves que estas pintando pinta de blanco y pinta de amarillo también oíste ¿qué color vas? azul ajá y rojo también ajá y qué color es el que te gusta a vos el rojo te gusta el rojo a vos sí uuuh chica y también el azul no, decime uno que de verdad te guste pues sí, solo uno ¿cuál es? no, solo uno voy a ponerle rosado ¿cómo es que me dijiste que te gustaba el rojo y yo me está diciendo que el rosado? ve ¿ah? también me gusta el rojo y el rosado no, nada de eso tiene que decirme un color que le guste ¿cuál es? no, solo el rojo na va pues, está bueno mientras aquí seguimos en la paneada vaya, está bien sáqueme ya sáqueme de aquí mira la cacerola ahí si ya está hirviéndolo el café chocolate chocolate ah te voy a tomar yo chocolate ah te ¿yo voy a tomar choco? sí, yo voy a tomar choco mi gato y late mi perro ya terminó de pintar señorita pintora no, gracias ¿cómo que no gracias? señorita pintora ya terminó de pintar no ¿y por qué pues? es que no es que a usted no le abunda que me falta todo aquí ay no es que a usted no le abunda ya vi yo lo destapé porque no y lo voy a pintar aquí este es eso sí pero cabal como quiere uno va tía blanca como es para nosotros pues sí o sea que también para venta va se hace bien pero se dice como para nosotros porque lleva hueso jajajajaja jajajaja jajajaja y la señora pintora ¿qué se hizo? ay no ya se ya se fue la señorita pintora aquí estoy pintando ¿a dónde estás pintando? aquí ¿de qué color estás pintando? de blanco de blanco va te abunda no te vayas a caer señorita pintora bueno familia entonces nos vamos a ver en un segundo video saluditos muy especiales para todos